Y atención a todos porque la semana próxima Tucumán va a vestirse de jazz porque va a comenzar una nueva edición del Festival Internacional de Jazz en la provincia. Esta mañana se realizó la conferencia de prensa en donde se presentaron todas las actividades que vamos a tener. Y no solo vamos a tener espectáculos musicales sino también va a haber ciclos de cine, workshops, talleres, clínicas, cruces musicales y clases. Es una pista abierta en la Plaza Urquiza donde van a ofrecerse también algunos conciertos gratuitamente. Todo comienza el miércoles 12 de junio a las 22 con Jorge Navarro Trío, este gran pianista argentino que festeja sus 60 años con el jazz recorriendo música de todos los tiempos. También va a ser la primera vez que esta propuesta va a llegar a otros escenarios como Lules, Yerbabuena y Alberdi. Y por supuesto, claro, la sala principal como siempre va a ser la sala del Teatro San Martín, también en el Orestes de Cabilia, otros escenarios como Tertulia, como Irlanda. Y van a participar figuras del ámbito internacional, nacional y local. Así que bueno, a prepararse todo el día porque van a ser 5 días para disfrutar de lo mejor del jazz. Nosotros muy contentos con la presencia de importantísimas figuras del jazz internacional, nacional y sobre todo local. Son más de 120 artistas que van a desfilar entre el 12 y el 16 de junio por el Teatro San Martín, por la sala Orestes de Cabilia, por la sala Jainez O'Connor. Van a estar también en algunos bares haciendo actividades, sobre todo lo que se conoce como las Jam Sessions. Es decir, después de las presentaciones en el Teatro San Martín o en la Cabilia, todos son invitados a participar de estas sesiones de improvisación, sesiones de cruces donde efectivamente van a ser cruces entre el arte de nuestros artistas locales con los artistas invitados.